picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta señores hoy con nosotros aquí en vivo en picante pero edificante teólogo muy profundo tú no que usan de quesajaco solteó luego otra dimensión que te lo traemos aquí a picante pero edificante con nosotros holi moche hoy con el nombre más profundo gracias por esa intro ¿cómo estás? ¿cómo te sientes mi hermano? no muy bien muy bien bro emocionado de poder estar aquí mano y listo para que hablemos de estos temas picantes yo vine a hacerte un par de preguntas picantes de tema picante porque tú sabes que en este tiempo la gente quiere cantar todas las canciones quiere escuchar todos los motivadores pero no quiere leer la biblia aquí hay guerra con la biblia gente no te lee la biblia entonces yo quiero hacerte un par de preguntas puntuales a ver si salvamos a esta generación vamos a ver primero bro de dónde tú vienes vamos a conocerte un poquito de dónde tú vienes manito pero esa es la pregunta más difícil que me han hecho hasta ahora no relajes mira mano háblase aquí háblase aquí yo nací en chicago pero a los nueve años me fui para méxico un año con mi mamá fui a fundar una iglesia allá aprendí español allá así que culpen allá a los de guadalajara pero después viví un tiempo en los estados otra vez allá en chicago me fui para guatemala cuatro años mis papás fueron a estudiar teología allá me fui para arizona después a guatemala otro tiempo estoy aquí en dominicana tú estás viviendo aquí ahora mismo sí bro llevo más de un año ya y eso él tiene un año aquí metido yo no lo sabía de él dime una cosa brother eres entonces en esencia eres guatemalteco o estadounidense soy estadounidense pero mi papá es mexicano tu papá es mexicano ok y aprendiste a peñoles en guadalajara una pregunta curiosa tus padres son pastores lo fueron en un tiempo lo fueron cuando tú comenzaste bueno ellos estudiaron teología primero que tú ok bueno esa parte se entiende entonces a qué edad en lo específico tú comenzaste como interesarte por los temas interesantes de la biblia bro mira antes de o por la biblia en sentido general sí sí bueno mira yo me interesé por los temas incluso antes de ser cristiano pero era para causar controversia bro era de que da no pero te gustaban los problemas yo no me voy a someter a los gobiernos a los gobernantes porque y que si me dicen que apache un botón que saca todas las bombas nucleares ¿quién me va a pedir eso bro? pero yo preguntaba esas hojas pero a los 19 entonces me convierto digo hey yo necesito empezar a estudiar realmente si me voy a aplicar a esto a esto de cristianismo necesito aplicarme como alguien se aplica una carrera o especializarse entonces ahí fue ahí fue que empezó el viaje bro ¿estudiaste teología dónde? ¿dónde estudiaste teología? en el Seminario Teológico Centroamericano allá en la ciudad de Guatemala Seminario Teológico Centroamericano y más o menos ese Seminario Teológico tiene alguna línea o alguna corriente de pensamiento definida en el sentido de que bueno este es un Seminario Teológico estudiamos teología vemos diferentes perspectivas pero aquí somos pentecostales o aquí somos bautistas o aquí somos alminianos somos menonistas claro claro mira ahí el nombre centroamericano realmente uno lo piensa ah pues porque es de Centroamérica pero eso es una denominación allá en Guatemala ok es una denominación reformada conservadora ok entonces en ciertos ambientes quizá no les interese mucho hablar de digamos de los dones del Espíritu Santo claro ni nada así pero ya eso era de tradición ya muchos de los profesores ahí ya tenían diferentes creencias nos compartían yo creo esto por esto y lo otro quizá el otro profesor no lo cree pero ustedes hagan la tarea de investigar cuando decimos que eran tradicionales estamos diciendo que ellos eran conservadores perdón estamos diciendo que eran personas de que tenían cierto cierto sistema con la vestimenta y ese tipo de cosas e intentaron mantenerlo todavía si intentaron intentaron mantenerlo si yo cuando llegue alguien le había pedido a mi papá que trabajaba ahí en ese entonces que me vistiera por favor con manga larga por favor tu no eras de vestirte con manga larga no yo no hice caso pero pero hicieron la pregunta ya entonces la pregunta mía tú te escribí en ese ambiente tus padres en algún momento fueron pastores y todo de donde te nace a ti entonces ponete tu esos tatuajes y tu esos arete y que hace un teólogo que hace un teólogo con un reguero de tatuajes y un reguero de arete yo estoy acostumbrado a ver teólogos con camisa con corbata ¿me entiendes? con unos lentecitos de los de los cacos de los fondos de botellas de sato pero no di que un teólogo me dice a mi que teólogo di que con un reguero de arete ese tatuaje y te viste son cosas bíblicas mira mira la cruz de cristo dios mío señor este es misericordia ese es algo de nuevo el de la cruz de cristo mira mi tatuaje mira es una cosa ¿de dónde te nació a ti? mira en realidad fue en los estados empezó mi viaje mi viaje en el cristianismo mi tiempo de empezar a seguir a cristo yo tengo uno aquí en el pecho que era de una pandilla en la que yo estaba allá mi idea ahí fue ok déjame ponerme esto aquí que eso es Jehová o Yahvé cualquiera pronunciar y me puse aquí Moshe que es Moisés en hebreo y mi idea loca bro porque yo me convertí así con teorías de conspiración y toda la hora fácilmente dije ah si yo lo niego tres veces que me maten ahí mismo o sea ya estaba con una cierta locura bro de que lo van a ver en mi brazo pero mira mi idea en ese entonces fue como esto ponerme estos tatuajes me va a ayudar a balancear eso yo no quiero que esto me represente en el pecho quiero que me represente otra tinta claro y de ahí fue ni me vieron a la mente la pregunta de que si si era pecado o no pecado era para mí era muy muy normal ok ok tú sabes que por temas culturales nos hace un poquito de ruido a todos nosotros yo mismo en ocasiones a veces he tratado de limitar ciertas cosas que tal vez me gustaría hacer para no causarle un ruido innecesario a la gente que me escucha claro hay gente que inmediatamente te ve pues te descalifica pero a la misma vez estamos alimentando ese comportamiento de la gente hacer prejuicios por el simple hecho de las apariencias tú te he encontrado con gente que te que te digo si bro tú no te he encontrado con gente que recibe a cristo convirtete al señor te han predicado te han predicado mi primer año yo fui buscando iglesia allá en Guatemala ya pocos meses de ser convertido y empezar a estudiar teología y fui a la iglesia que estaba ahí la más cerca y una bastante grande y yo estaba ahí atrás tenía mi corbata y todo pero me había puesto las mangas para arriba sí después hace como 10 años bro casi ya 9 años y una hermanita bro este ya al final del culto venga venga para que oren por usted ah sí claro yo no voy a niver que oren por mi que el anciano obre por mi claro claro bro yo caminé caminé hacia de frente y después me agarra un anciano después de orar por mi del codo te agarran del codo bro ya tú sabes que hay batallas hay guerra y fue y me y me ofreció una biblia me convirtió él pensaba que yo me estaba convirtiendo todavía por medio de la predica yo dije mira me mandaron me mandaron a pedir relación él me vio los tatuajes y dijo lo siento hermano él sentía que la viejita o sea me estaba convirtiéndola a mí y el aretí el aretí el aretí el aretí ese es otro testimonio mano mira me lo puse a los 16 ok le pedí a unas amigas que me lo pusieran eh lo pusieron mal oh sí oh sí verdad y dos por detrás entonces esa onda nunca se me cerró bro yo incluso dejé de usar arete por como 2-3 años y nunca se cerró y nunca se cerró dije bueno déjame encontrar un arete cristiano por ahí ok pero entonces la pregunta que yo me hago tú como como teólogo como conocedor de las escrituras dónde está eh dónde están los fundamentos tú que eres una persona que estudia profundamente la biblia dónde están los fundamentos y los argumentos que dicen que tener esos tatuajes es del diablo y poner ese arete también es del diablo sí bro donde encuentro más diálogo es acerca de los tatuajes ajá y los aretes pueden entrar por ahí pero pero quizá no tanto eh el diálogo muchas veces por los tatuajes empieza con con Levítico tú sabes que en Levítico sí o 19 creo que es 17 eh está lleno de de varias varias leyes eh eh digamos sacrificiales ceremoniales ética eh de vestimenta exactamente entonces por ahí se encuentra el que dice bueno que nadie se rasgue la piel por los muertos exacto ni se ponga en seña alguna entonces son dos palabras diferentes el ponerse el rasgarse por los muertos era hacer un pacto de sangre con con un dios apagano para que te cuida tu brother en la otra vida digamos eh en seña alguna podría ser simplemente decoraciones adornos en tu piel eh ahora eh ahí empieza y Dios tenía un propósito para decirle a su pueblo y no hagan esto así como lo tenía con todas las diferentes leyes que él tenía y yo creo que eso era para poder insular proteger aislar a su pueblo para no mezclarse con otros pueblos que tenían tradiciones paganas y cotiones sí bro y se tacharía las líneas de sangre yo creo que eso es el elemento más importante más importante porque al mezclarse la línea de sangre entonces cómo nos toparíamos con digamos cuando llegamos a los evangelios mirar las eh todas las líneas de que Jesús vino de aquí 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 mamá 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 papá papá eh todos los padres perdón eh ya no sería un un labor muy fácil entonces pero miramos que después de Jesús ya era como que ah no ahora los gentiles se pueden incorporar a nosotros exacto pero entonces ese era el propósito pero igual nosotros ya no estamos bajo esa ley ceremonial ni sacrificial la ley moral yo creo que sigue vigente Dios sigue siendo Dios eh sigue requiriendo que nosotros pues no abrimos a otros dioses ni matemos pero y no 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 será que eh la la postura de mucha gente es eh con respecto a la otra es apelando a su ley moral porque por ejemplo el tema de de la moral hay personas que dicen que la moral no es relativa no sé que 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 tú que que opinión tienes tú sobre la moral es relativa o no relativa eh si yo creo que si es 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 relativa en el sentido de que depende de la convicción de cada persona en ese sentido exacto porque hay un sentido donde no es relativa eh hay hay un por ejemplo en toda cultura del mundo asesinar a una persona es un es un pecado independientemente es un mal claro me entienden toda cultura del mundo y la moral te limita a hacer algo como eso como como asesinar a una persona en ese sentido sí pero que por ejemplo en nuestro país en República Dominicana una persona supuestamente seria y decente no se hace no se no puede tener tatuaje o no puede tener arete o qué sé yo eh no 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 puede hacerte la pelada que yo tengo tú entiendes claro es es un concepto moral que la gente dice no entonces si los cristianos son serios si los cristianos son personas serios y decentes no pueden tener ese tipo de cosas claro claro ahí es que viene ahí ahí es que yo digo que nosotros no podemos limitar la voluntad de Dios o lo que a Dios le agrada o no le agrada a nuestras limitantes morales en ese sentido tú entiendes claro claro y mira cuando miramos el Nuevo Testamento yo creo que digamos los tatuajes es un área gris pero creo que si podemos entrar a diálogo cuando miramos Romanos 14 el tema de porque había cuestiones culturales en ese entonces también que eran debatidos y miramos el vino miramos la carne y hablemos de la carne bro porque el comer carne para un grupo que ojo los cristianos no no beben alcohol ni 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 meten droga pero comen que eso no tiene madre hermano una cosa inseria ay 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 continúa con la carne no hermano eh mira eh el comer carne era debatido algunos decían ah yo mira Dios gracias por esta carne y otros decían gracias Dios yo me abstuve de la carne yo no comí carne gracias a Dios lo interesante ahí bro es que es la misma carne pero son dos percepciones diferentes y son dos reacciones diferentes en su relación con Dios exacto este lado de este lado comen y dan gracias aquí comen y dan gracias pero o sea eso muestra la conciencia de ellos bro si tu puedes hacer algo y darle gracias a Dios después de hacerlo yo puedo ponerme un tatuaje y con la conciencia limpia darle gracias a Dios eso revela algo de mi convicción eso me dice para ti no es pecado pero la persona que me viene a preguntar que me escribe hey es pecado ponerme un tatuaje yo le digo mira sientes que es pecado para ti para tu conciencia claro y muchas veces dicen o sea les pregunto eso tú le puedes dar gracias a Dios por tu tatuaje o por beber o por tomar o por lo que sea lo que sea todas estas áreas grises y en muchas ocasiones dicen no está bien no lo hagas vas a debilitar tu conciencia hey fuerte está fuerte está fuerte ese punto está fuerte ese punto eh holy moches señores eh es un joven que hace un contenido interesantísimo en su instagram lo voy a poner ahora mismo su instagram para que la gente pueda ver las cosas que tú haces ahí está saliendo ahora mismo en pantalla la tecnología entonces hace un contenido bien interesante porque holy moches enseña teología eh enseña teología y toca puntos bien interesantes bien centrado en las escrituras bien bíblico y a mí me llama mucho la atención porque era una protesta que yo tenía eh yo decía que los teólogos en su gran mayoría se han encerrado en su burbuja se han encerrado en sus convicciones en su en su en su arrogancia hicieron teología para saber ellos no para compartir eh las cosas que conocían eh tenían tenían un estilo que hermano usted se metía a ver un teólogo a youtube y era una guerra una batalla para no dormiste para tú querías quitar eso tú querías poner algo en netflix porque o sea una forma tan aburrida de comunicar el mensaje eh que que tú no querías escuchar eso y esta generación pues no se sentía o no sentía ningún interés por la por la teología y yo creo que entendía que los teólogos necesitaban reinventar la forma en la cual iban a mostrar verdad sus conocimientos para que sean de interés de 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 las personas y tú eres el ejemplo vivo de eso brother wow no obstante a eso también la cuando uno ve un video tuyo uno te escucha uno ve una persona que está manejando un tema porque si veo que eres bien estricto a la hora de preparar los temas y exponerlo tratas de que no se te salga nada y eso eso te lo te felicito por eso gracias bro eh pero además de eso tú no hablas de ningún tema como con arrogancia eso eh eh literal esa es la parte que a mi me ha llamado la atención porque tú no hablas de ningún tema como con arrogancia incluso tú puedes tener eh alguna alguna postura x pero ni aun así no se siente como arrogancia ni en tu tono ni 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 en la forma en la cual tú estás comunicando eh lo que estás enseñando y eso a mi me llama la atención porque normalmente los eh los teólogos se convierten en personas como arrogantes incluso de ahí es que viene el dicho de que la letra mata no que si te pones a leer mucho y estudias mucho eso te mata el espíritu wow es verdad que te opinas de eso si bro es difícil manejar eso a veces eh yo porque en en un tiempo si si fui muy arrogante bro si yo tenía una postura y y tenía tres duros que me lo sostenían así con libros y comentarios y pues me iba pero ya al toparme con alguien que que tenía una postura diferente ya era así como que ah bueno pero pero yo voy a cortar la conversación o voy a hacer que podamos seguir dialogando si entonces eso cambió bro porque mi segundo año de estudio mano yo era el tipo más arrogante que que tú te podías encontrar bro pensé que me lo sabías todo ahorita me doy cuenta que no no sé mucho si todos pasamos por ahí ay 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 es una etapa es una etapa que todos pasamos por ahí pero es bueno que cuando uno comienza y uno comienza a entender lo que uno está haciendo uno siempre siente como que le hace falta algo ahí ahí es que tú sabes que tú tienes el camino correcto cuando mientras más tú aprendes más tú entiendes que tú necesitas saber algo y tú mantienes como esa actitud del que necesita saber no del que ya sabe eso eso ayuda a uno como mantener el corazón humilde y el ego el ego bajito claro joli vamos a entrar después de tema interesante tú sabes que vivimos en un tiempo donde la mayoría de los libros que se escriben y la mayoría del contenido que se exhibe en las redes sociales son de personas que son llamadas apóstoles ¿me entiendes? son personas que llevan un ministerio apostólico yo he escuchado diferentes posturas sobre el tema ¿me entiendes? y vi un video tuyo donde tú argumentabas que los apóstoles no existen bueno que en este tiempo no pueden haber apóstoles básicamente es lo que tú decías en tu argumento ¿cuál es el fundamento bíblico para decir eso? sí bro básicamente digamos o sea el apóstol es una palabra que simplemente significa ser enviado ¿verdad? pero ese término de ser enviado le pertenecía a un grupo muy especial ok o sea los doce pero cuando miramos las calificaciones de los apóstoles parece que hay tres parece que hay tres yo los tengo aquí por un lado ver a Cristo resucitado era uno el otro es ser designado directamente por Cristo y lo otro es tener autoridad canónica y creo que eso es lo que más le preocupa a la gente la autoridad canónica ajá que no hay apóstoles están pensando en este punto de que entonces si hay apóstoles ellos pueden o sea sus correos electrónicos de ánimo a sus seres queridos va a ser canónico también va a tener el mismo peso de la Biblia entonces ese es el punto más preocupante ok ahí entonces digamos que un libro que escribe un apóstol no no sería si él fuera un apóstol sería como tendría que de alguna forma estar en la Biblia también eso es lo que eso es lo que responde al argumento si se identifican como un apóstol un apóstol como de los doce de esa misma línea tendrían que tener una autoridad o sea muy muy grande sus palabras y no sería no sería un poquito sensacionalista esa postura tú no crees que sería un poquito sensacionalista no sé bro o sea cuando nosotros miramos los puntos bíblicos y yo podría cambiar de opinión si si llego a encontrarme con puntos bíblicos que que se sostengan bien y todo claro claro pero no sé bro digamos oye yo en lo personal la gente quiere saber mi opinión de esto yo voy a dar mi opinión de esto en lo personal en lo personal por las escrituras estrictamente viendo los requisitos que tiene un apóstol o que tienen los apóstoles yo puedo decir bueno este es así o sea los apóstoles fueron esa persona que Jesús designó aunque hay ciertos textos que cuando tú traduces como eran titulados que eso es algo otra cosa que estoy estudiando en estos días sobre los títulos cuál es la importancia que la Biblia le da a los títulos la Biblia usa diferentes títulos para Dios para los hombres estoy estudiando ese tema ahora mismo en algún en algunos momentos Apolos fue titulado en cierta forma como un enviado también y se pudiera interpretar también como apóstol y he escuchado también ese argumento de las personas que dicen todavía el ministerio apostólico está vigente si hay varias cuestionantes que yo puedo tener porque yo puedo decir oye por qué Dios sigue reproduciendo el ministerio pastoral el ministerio profético no sé tú crees lo profeta sí pero todos tenemos un pero porque este tiempo está peligroso y todos tenemos un pero pero yo creo que sí la profecía en un concepto en un contexto correcto como don sí está vigente los maestros etcétera etcétera por qué Dios no daría continuidad al ministerio apostólico entonces ahí sí entra esa interrogante yo veo personas que tienen una labor como mi amigo el apóstol Santiago Ponciano él tiene una labor que para mí sería difícil o sea como quitarle ese título por la labor el peso la persona que es tú sabes y ahí yo entro en confrontación con eso o sea es cierto yo entiendo que hay una postura hay ciertas escrituras que hablan sobre los requisitos del apóstol pero también vemos personas que tienen una función que es prácticamente la misma función que vemos de esos hombres de la biblia qué deberíamos hacer con ese tipo de personas cómo deberíamos llamarlo o cómo deberíamos manejarlo en cuanto a los títulos ahí nos nos complicamos un poco porque yo estoy de acuerdo que el que es enviado como misionero es un apóstol sí o sea pero de repente salen unas personas que no no pero entonces todos somos apóstoles en un sentido sí porque todos somos enviados a predicar pero entonces ya como que la gente lo que quiere es un título por encima de esos que son enviados sí entonces pero un título un título que es por encima a ese título yo diría bueno esos son los 12 fueron los primeros enviados y son los especiales dentro del grupo nosotros todos pues somos somos enviados y y ya mano o sea no creo que porque el problema que yo veo de muchos no digo todos pero muchos que se hacen llamar apóstoles es que quieren estar por ahí encima es el problema yo creo que el problema es de que lo decía el profesor Jairo en un vídeo que salió que va a salir ahorita pero cuando salga este vídeo ya salió ya salió mintió él decía él decía en el vídeo que el problema está en que las personas quieren tener una posición como por encima del pastorado es un asunto de ego como que ustedes son pastores pero yo soy apóstoles y eso ha creado como esa fiebre ahora de tantos pseudo apóstoles que hay que hay en este tiempo de gente que no tienen ese llamado no tienen esa 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 vocación es como el ego de decir yo soy superior a otra persona claro y ahí sí ahí sí pudiéramos decir que que hay un conflicto con eso holy moches el sensacionalismo tú hiciste un vídeo muy bueno hablando sobre los dones de lengua específicamente nosotros hemos visto en los últimos días y bueno en mi instagram puse un tipo el pastor isaaga la mano el uso el uso de la lengua en este tiempo tú crees que se está abusando un ching que está abusando un ching del dos de lengua completamente bro completamente las lenguas tienen su tienen su fusión digamos en cuanto a todos estos dones especiales yo no veo que en la biblia se diga hey tienen que parar en un momento a menos que nosotros llegamos a la gloria A la gloria escatológica A cuando Cristo ya se revele con nosotros Entre nosotros Entonces yo no veo como que cesaron Tenían su función y han tenido auges en tiempo Y en diferentes partes del mundo Dependiendo de la necesidad Pero bro, hoy en día se mira mucho a gente Diciendo lo que sea, mano O sea, repitiendo si te va a ser sentido Y de que tú tienes que repetir después de mí Y te ponen la mano y todo Para que tú empieces a repetir Oye lo que yo llegué Esto lo llegué a llevar con mis ojos O sea, no va a decir que lo llegué a llevar con mis ojos Porque uno creció en un ambiente Donde si tú no hablas de lengua Tú no tenías el Espíritu Santo Recibir el Espíritu Santo era la evidencia Hablar de lengua era la evidencia de recibir el Espíritu Santo Entonces te ponen la mano aquí O en la cabeza Y te decían, di aleluya Di aleluya ¿Aquí yo le dije? No, tengo miedo bro Y te decían, di aleluya, aleluya Y te decían así Y te decían, di aleluya ¡Está hablando de lengua! Apúntalo, apúntalo Súbalo para arriba ¡Está hablando de lengua! Y ahí era la muestra de la conversión Exactamente Y te anotabas con la macotica Y ya tú tienes el Espíritu Santo Ah, pues estoy mal Era así Entonces Con eso ciertamente Ha habido un abuso Pero La postura contraria a esa También yo entiendo Que es un poquito delicada Que es la postura sensacionalista Tú nos pudieras explicar Más o menos Qué es lo que es el sensacionalismo Sí, bro Bueno, digamos En cuanto a los dones Tenemos el Si queremos poner el título Continuacionismo Ajá Y después de Cuando se dice Como que los dones han cesado Es el Cesacionismo Y esas dos posturas O sea Es difícil que alguien Encuentre el balance, bro Porque nos gusta Nos gusta estar de ese lado De ese extremo Y llegar a un balance Hace que nos preguntemos Ciertas cosas Para aceptar Al del otro lado Y eso no nos gusta Como humanos Como cristianos Como lo que sea El sensacionismo Básicamente dice Que hay ciertos dones Que han cesado Y que fueron muy importantes En los hechos Pero hoy en día Ya no están vigentes Porque Ya no se necesitan Los dones De lenguas De milagros De sanidad Pero la razón La razón especifica Por la que no se necesitan Es porque ya llegó lo perfecto Que era lo que Pablo decía Porque ya llegó lo perfecto Entonces ellos entienden Que ya llegó lo perfecto Y para ellos Que es eso perfecto Bueno Lo perfecto puede tener Tres definiciones Uno es que Digamos El cierre del canon Bíblico Ahí tendrías que preguntarte ¿Cuál canon bíblico? Claro O sea el que tenemos ahora Eso No Exactamente Porque por ahí Termina Termina Mejor dejamos eso Corta ahí bro Borra eso Pero entonces El cierre del canon El otro es La madurez De la iglesia Lo perfecto ¿Qué es lo perfecto? La madurez de la iglesia No sé ¿Qué es eso bro? Porque todos Vamos santificándonos No he investigado Esa parte ¿Qué es realmente? Porque a mí ya El título me genera Controversia Y lo otro es Lo perfecto Será ya cuando estemos Ya libres De este cuerpo De muerte Y cuando nos Encontremos En la gloria Aquí en la tierra Ya sea cielo en la tierra O cuando llegamos al cielo Mira Es primera vez Que considero La postura De lo perfecto Pero El apóstol Pablo Dentro de sus Dentro de sus cartas Varias veces Hizo énfasis En En No lo he alcanzado ya Pero prosigo al blanco Y está hablando De perfección Y está hablando De Perfección se traduce Ahí como madurez Como Un nivel De madurez Y habla Del varón perfecto También El varón que Alcanza Perfección Si hacemos Como Si relacionamos Todo eso Y entendemos eso Podemos decir Como que en ese sentido De la madurez En el sentido De madurez Interpretando Perfección Como madurez Podría eso Tener algún sentido Ah en cuanto al segundo punto Exactamente Podría ser Tendríamos que entenderlo por ahí Tendríamos que verlo por ahí Ahora bien El tema mío está con lo del canon ¿Por qué con lo del canon? El 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 sensacionalismo Ahí que está el problema mío Con el sensacionalismo Ojo Yo no creo que Que los Los sensacionistas Se vayan para el infierno ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿O que se van a dejar de salvar? No No Claro que no Yo no creo eso Esto es un asunto de Que de No Pero Es importante entender esto Yo dije hace mucho En un contenido No entiendo por qué Dios cesaría De hacer algo De lo cual todavía Hay necesidad Claro ¿Me entiendes? Como en el sentido De los dones de milagros Sanidad Ese tipo de cosas He visto personas Que han testificado Ver el don de lenguas real Manifestado en su vida O sea Escuchar a una persona Hablando en lenguas Y esa persona Ser coreana Y entender perfectamente Lo que esa persona está diciendo Y luego preguntarle Oye ¿De dónde tú aprendiste coreano? Yo nunca sabio coreano Pero ella escuchó ahí Las maravillas de Dios En coreano Aunque la persona Que estaba hablando ahí No es costumbre ¿Es el don de lenguas? Se necesita todavía Claro Ese es el don real Real de lenguas Entonces yo no entiendo Por qué Dios cesaría De hacer algo Que él Está haciendo O que necesita hacer En este tiempo El decir Oye El decir Que lo perfecto Es la Biblia O el canon Además de interpretar Y de saber Los diferentes canon Que pues La Biblia ha sufrido Diferentes procesos Para llegar a como está A nuestras manos Además de poner esa duda Yo creo que eso le da Una posición a la Biblia Que yo entiendo que Es mi opinión No sé qué tú opinas Que muchas veces Podrías rayar hasta En idolatrar La Biblia Es algo que Eduardo Ernst Le llama Bibliolatría Es como poner A limitar a Dios A todo lo que Está en la Biblia Obviamente Nosotros tenemos Que interpretar a Dios Por lo que está En la Biblia Pero es como que Dios no va más allá De lo que está ahí Dios se limitó A la interpretación De los hombres Que escribieron la Biblia Que funcionaron En el proceso De la Biblia Y es una forma Como muy Entiendo yo Una forma un poquito Egoísta De interpretar a Dios Porque tú no puedes Limitar a Dios A tu interpretación O la interpretación De nadie No sé qué Tú opinas Eso es un buen punto Porque tenemos la Biblia Y tenemos profecías cumplidas Tenemos otras que no sabemos Todavía hay un misterio Todavía hay para esperar Y la Biblia misma Dice que Dios va Durante la eternidad Va a estar revelándose A nosotros Exactamente Entonces No obstante eso Yo tengo que saber Que antes de Abraham Antes del lenguaje hebreo O sea Antes de las tradiciones De los judíos Antes del concilio De Nicea Antes de los padres De la iglesia De San Agustín Y de toda esa gente Antes de todo eso Dios se le revelaba A los hombres Tal vez bajo otros nombres Bajo otras culturas Tal vez bajo otras tradiciones Pero la intención del hombre La intención de Dios Siempre ha sido Salvar al hombre Y si Dios Es lo que yo creo Si Dios necesitó Manifestarse O revelarse De otras formas En otra época Pues yo creo que Él lo hizo Porque la intención De Él Es acercar a la gente A Él Y ese es mi conflicto Ahí con eso Del sensacionismo La palabra religión Holy Monster Que yo veo que ustedes Tienen un show Porque uno dice Mucho religioso ¿Qué es lo que pasa Con eso? ¿Qué es lo que pasa Con la palabra religión? Lo que pasa es que La gente ha agarrado Esa palabra Y lo han vuelto Una ofensa bro O sea Es algo ofensivo Que tengan El religioso Félix Bueno Más religioso Sí, sí, es cierto Hemos pecado ahí Yo soy uno de los Que ha pecado ahí No, yo también Yo también bro Lo confío O sea No sé por qué Tanto pleito bro O sea Una cosa yo creo que Es ser religioso Y practicar tu religión Bien O sea Considerando a Dios En todo lo que sea En tu oración Cuando haces la Santa Cena O sea Considerando a Dios En todo lo que estás haciendo Y lo otro es legalismo Y yo preferiría que En vez de decir religioso Digamos legalismo Porque eso es lo que Básicamente la definición Cuando tú le preguntas a alguien Pero qué para ti Qué es religioso Te están definiendo legalismo Entonces Cambiamos la palabra Aceptemos que hay una religión Hay una forma de practicar Tu religión de manera pura Como dice Como dice Santiago Exacto Pero sí Hay gente que se pasa Y gente que quiere que tú Te pongas debajo De lo que ellos Han estructurado Es así Es así Yo creo En ese punto De Yo soy uno de los que Me ha pecado Con respecto a eso Pero nosotros Ya hemos reinterpretado El asunto Y la gente Como que entiende Que decir religioso Es lo mismo que decir legalista Eso Le da una connotación negativa A la palabra religión Y eso no es bueno Porque realmente La religión no es mala Todos nosotros la practicamos Creo y considero Que siempre y cuando Nosotros mantengamos La religión como eso Como lo que es Como una práctica Según el texto De Santiago Capítulo 1 Verso 27 Dice que la religión Purísima Que le hagamos bien A las viudas Y a los huérfanos Que son las personas Más vulnerables En esas sociedades Porque Eran las personas Que no tenían Forma de sustentarse Porque no tenían El huérfano No tenía padres Y la vida No tenía marido Que la sustentara Es la persona más Está hablando De un trabajo De la iglesia Hacia las personas Más vulnerables De la sociedad Y eso es importante Mantenerlo y hacerlo Y no contaminarse Con las cosas Impuras del mundo Mientras mantengamos La religión Ahí yo entiendo Que debemos Y debemos corregir Ese tema De calificar Los religiosos Como legalistas Ahora bien Al igual que Lo que dije Recientemente Con respecto Al cesacionismo Yo soy cristiano Dios Se me reveló A mi vida A través del cristianismo En mi caso personal Eso fue lo que yo viví Ahora Yo no puedo Limitar a Dios Lo que Dios es A lo que es El cristianismo Hoy en día Como religión Porque El cristianismo De hoy en día Se ha construido En base a Diferentes procesos Filosóficos Históricos Y culturales ¿Tú entiendes? Durante la historia Y yo no puedo Limitar a Dios A eso O sea Dios Yo soy cristiano Y yo me considero cristiano Pero yo no puedo Limitar a Dios Porque yo siento Que mucha gente Pone su cristianismo Aún por encima De su convicción Sobre Dios No sé si tú entiendes Lo que estoy diciendo Sí, sí Ajá Incluso O sea Cuestiones denominacionales En mi denominación Creemos esto Exacto Sin cuestionar Exacto Es como si Dios Fuera cristiano No, Dios es cristiano Si usted es otra cosa Pero Dios lo que es cristiano Dios se bautizó Dios hizo esto Aquello Y es cristiano Entonces Sería bueno Que nosotros consideremos Y tengamos un poquito De humildad Con respecto a eso Porque Realmente Entiendo que la supremacía De todo esto Es Dios Y debería ser El objetivo De todo esto Me gustaría Me gusta lo que tú haces Porque motiva A otros jóvenes A hacer lo mismo Y sería bueno Que siempre y cuando Tengamos la motivación Correcta Lo hagamos Que es Llevar a la gente a Dios Por eso me gusta mucho Tu contenido ¿Qué consejo Tú le darías A esos jóvenes Que están interesados Como en tu día de teología Pero no han arrancado Bueno Primero que nada Así gana Félix Aquí lo que se da Es picante Pero es picante Mira bro Hay que sentarnos a leer Hay que sentarnos a leer La Biblia De verdad Porque muchas veces Queremos el atajo ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es sentarte Si te interesaste por un tema Busca todos los pasajes Que hablen de ese tema Intenta Intenta resumirlo Intenta entender Cada pasaje De acuerdo al contexto Histórico Cultural Político Y pues hay ayuda Lo bueno es que hay ayuda ahora Para uno poder hacerlo Si les interesa Teología sistemática Agarren un buen libro Lean porciones grandes Con la Biblia en mano Para asegurarse De que todo sea O sea Bíblico Porque cualquiera Mete su interpretación Porque creció de esta manera Aprendió teología Pero me traigo esta Esta interpretación también ¿No? Eso está genial Eso está genial Señores Holy Mochis Síganlo en Instagram Suscríbase a este canal A su canal A todas sus redes A todo lo que él tenga Esto es Picante Prodificante de Show El show más picante Prodificante del planeta Bendiciones 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 ¿Qué es? Dico